Somos novios Pues los dos sentimos el mutlador profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo Y sin razón nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Mantenemos un cariño Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios Somos novios